cuántas veces hemos escuchado de pérdidas ajenas de catástrofes naturales secuestros y suicidios basta encender el televisor para convertirnos en testigos implícitos pasivos de cientos de crímenes impunes y muertes que nos parecen sin sentido todo esto nos toca claro somos seres emotivos y sensibles pero jamás comprenderemos lo que es un duelo a partir de los dolores ajenos es hasta que algo pasa en casa o con nosotros mismos cuando comprendemos la magnitud y también las bondades ocultas de un duelo bien elaborado pérdida es algo que teníamos si dejamos o vamos a dejar de tener abarca desde algo simple y material como las llaves del automóvil o una joya hasta la muerte de un ser querido un divorcio la pérdida de la salud o cambio en las condiciones de vida si ya perdimos al objeto de nuestro afecto es un duelo en proceso y si aún no ha llegado ese momento se vive un duelo anticipatorio como cuando tenemos un diagnóstico de enfermedad terminal el diagnóstico no es la sentencia pero a partir de que lo recibimos empezamos a perder cosas entre ellas el pensamiento mágico de que la muerte o el dolor es algo que les ocurre a todos pero pérdida es también algo que yo deseaba y nunca pude alcanzar por ejemplo si yo quería ser un pianista famoso y resulta que soy un empleado en una tienda de abarrotes estoy viviendo una pérdida también aquella mujer que quería ser madre y por diferentes circunstancias no logra serlo se enfrenta a un tremendo duelo no siempre estas pérdidas tienen el reconocimiento y apoyo social que requieren para esta situación en específico hay dos mil libros sobre maternidad pero ninguno te acompaña en el duro trance de querer serlo y no conseguirlo citas estudios inseminaciones fertilizaciones in vitro y todo el dolor y desgaste que esto conlleva son búsquedas en las cuales si no se obtienen los resultados esperados no se validan como caminos de crecimiento en sí mismos esta situación y otras por el estilo las encaramos como problemas por resolver y no como experiencias por vivir el caso de marco soy el tercero de cinco hermanos todos con carrera todos trabajando mi padre no opinaba mucho en la familia la que verdaderamente movía los hilos era mi abuela ella aprobaba o desaprobaba nuestras elecciones de carrera como también pagaba las colegiaturas imagino que tenía ciertos derechos cuando le comenté que quería estudiar arquitectura se rió ella ya había considerado que en toda buena familia debe haber un doctor un abogado y un sacerdote mis dos hermanos mayores estudiaban leyes y yo no iba a meterme al seminario así que adivinen cuál camino me esperaba no voy a negar que el ser internista me ha dado grandes satisfacciones pero tuve que suplir la falta de vocación inicial con mucha disciplina y fuerza de voluntad esta profesión me ha permitido tener una vida cómoda y viajar en cada ciudad que visito contemplo durante horas edificios y construcciones siento melancolía y nadie puede entender este sentir pero si eres exitoso me dicen si te va muy bien me comentan otros y no se trata de eso es simplemente que ahora me dedico a salvar vidas pero dejé morir al arquitecto que vivía en mí una pérdida sin importar lo que haya sido te lleva a vivir un duelo es un proceso que deberemos de atravesar en cinco etapas que explico brevemente más adelante la duración e intensidad de cada una dependerá de nuestro apego al objeto perdido y del grado de satisfacción que sintamos respecto de la relación si nos roban una computadora por ejemplo nos dolerá e implicará un gasto inesperado pero no vamos a recordarlo durante un año al menos no con el mismo sentimiento sin embargo ante la muerte de un ser querido pueden pasar uno o dos años y por momentos sentimos que el sufrimiento es igual de agudo o inclusive peor que el primer día ya